Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hijos? Este es el señor IperSumigo y estamos aquí en un nuevo episodio del Eurotrux Simulator 2 Y diréis, madre mía, ¿cuánto tiempo sin subir ningún capítulo? Pues sí, ha pasado un montón de tiempo, es que estamos en Navidad, ¿no? Y como... estos vídeos me cuestan más de hacer, así que... no sé, como que estaba un poco en modo vacaciones, ¿no? Por así decirlo Lo primero que os quería comentar es que... han sacado una nueva versión para... bueno, no, a ver, a ver Lo primero que os quería decir es... felices fiestas, ¿no? Feliz Navidad, sobre todo feliz año nuevo Espero que lo estéis pasando bien, eso es lo primero Y lo segundo que os quería comentar es que han actualizado el mod del mapa, ¿no? El mapa que estoy utilizando Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú actualizas el mod del mapa, el juego automáticamente te cancela tus trabajos, creo, creo Por lo tanto, el viaje que estábamos haciendo hacia Córdoba, creo que era, lo hemos perdido No hemos obtenido ningún beneficio, ninguna prevención, nada, simplemente el juego te lo para Y te deja en tu posición inicial, es decir, me vas a dejar en Valencia Y a partir de ahí es de donde saldremos Entonces, vamos a olvidar el viaje anterior, se va a quedar ahí, por si alguien lo quiere ver, ¿no? Evidentemente Pero vamos a empezar de nuevo una nueva ruta sin... teniendo en cuenta todo lo que teníamos antes Es decir, el nivel, la experiencia, la distancia, la calificación y el dinero y todo eso, todo eso se guarda, ¿vale? Simplemente que volvemos a empezar el viaje que estábamos a medias Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente buscar una... bueno, no me va a decir que lo puedo A ver, sí, deseas hacer un trabajo rápido, exactamente, no tenemos camión Por lo tanto, trabajo de mercancías y buscar un trabajo rápido Por supuesto, me habrán dejado en Valencia Así que en el de Valencia vamos a iniciar nuestro viaje Vamos a buscar, como siempre, lo que más nos interesa, el precio por distancia Y vemos que tenemos este Y es un Iveco Ya vamos, monta cargas de 14 toneladas De Valencia-Lion Eso, hasta Zaragoza Vamos a hacernos este, ¿no? Así, yo creo que en un par de capítulos a lo mejor ya habremos terminado Sí, empezamos ya Así que vamos a empezar ya Es un Iveco Y tenemos que llegar el sábado a las 11 de la noche Así que vamos allá Damos el trabajo Son 889 kilómetros Son 14 horas y 22 minutos Como estoy viendo, aquí está el Truximap 4.5 Bueno, ¿verdad? 4.5.2 O 7, no lo sé Porque lo han tenido que actualizar Porque tenía algunos bugs Si queréis os enseñar el mapa Veréis que hay nuevas mejoras Por aquí está, creo que todo más o menos igual Sin embargo, por aquí hay un montón más de ciudades que antiguamente Esta carretera yo no la recordaba No sé si estará o no Pero dicen que lo que más han tocado ha sido el tema de Francia Así que para Francia vamos O Salión, de hecho Así que vayamos Estamos viendo aquí Nuestro camión Que es un Volvo Me arrepentiré, no me arrepentiré Como siempre ya lo veremos después Es la clase pobre que no tiene GPS Pero bueno Vamos a ver Un Stralis Y vamos Zenwil de estas que le digo yo Así que Vamos allá Venga Encendemos motores Vamos a configurar esto Vale Medio depósito Vale Pues vámonos Tenemos que salir Vale Por aquí por la izquierda Vale Entonces Salimos por aquí Vale Vamos a ir con cuidado Vamos a ponerle el GPS Porque si no nos vamos a ir muy lejos Perfecto Aquí hay un stop Vale Y ahora no vemos nada Tenemos que ir hacia la izquierda No viene nadie ¿No? Vale Salimos Con cuidado Enderezamos Perfecto Allá vamos Como Como el año pasado ¿No? Porque el último Es el primer episodio Del Del Eurotruck Simulator 2 Que hago En 2014 Esperemos que vaya todo bien Y que no empecemos Con mal pie A ver El semáforo Perfecto Pasamos Vale Pues nada Ya vamos Ya sabéis que No sé muy bien De qué hablar Simplemente Lo que vaya viendo por ahí Lo que se me ocurra Y si es aburrido Pues lo siento Paráis este vídeo Y ya os esperáis Al siguiente O veis los anteriores Que a lo mejor Han estado un poquito mejor Pero bueno Vale Vale Pues vamos allá La verdad es que este Iveco Va suave ¿Eh? Esto Al momento está yendo bien Pasa que Nada No me convence A ver Cambemos por aquí Porque nos interesa Girar a la izquierda Se ha puesto en rojo Dolor de garganta Dolor de garganta Que tampoco se me va Y no sé que puede ser La verdad Pero bueno Vamos a ver Giramos por aquí Perfecto Y emprendamos nuestro viaje Ya os digo La verdad es que no he subido Vídeos del Eurotrip Porque a lo mejor son 30-40 minutos Hablando ¿No? Y entre que me encuentro mal Y que en esta fecha Pues como que no Pateese a trabajar mucho Y todo eso Pues como que no he subido ¿No? A lo mejor tampoco No, poco Los pocos amiguitos que somos Por así decirlo Habéis estado con vuestras familias Están navidades Y no habéis estado pendientes De YouTube Así que No Yo creo que tampoco Espero que le haya afectado mucho Si ha sido así Pues Disculparme Prometo que Subiré más cuando pueda Ya sabéis que esta es la última semana De navidad Por lo que En cuanto empecemos Eh El horario habitual Eh Voy a Solamente Voy a poder Si puedo Eh Fines de semana Subir vídeos Y grabarlos Así que Espero que lo tengáis en cuenta Vale Y ahora Vamos a ir por aquí Va súper suave este camión La verdad Me parece súper real Vale Pues lo metemos por aquí Y allá vamos Hacia nuestra querida autopista Autovía Mejor dicho Entonces las autovías Espérate Bueno Escúchame Si llegamos Venga 16 kilómetros por hora 15 Perfecto Vívalos y viejos Chaval Vale A ver Nos incorporamos Como podamos Vamos a menos De la velocidad Mínima permitida Es decir Estoy circulando Inigualmente Ahora Me parece muy fuerte Ahora Ya 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 avanzamos Ya 50 kilómetros por hora Va Ay Malditos Ivecos Bueno Pues allá Vamos a emprender Nuestro camino Hacia Francia Hacia Lyon Creo que era así Con nuestras Carretillas Ya sabéis Eh No planeado Ruta No planeado Nada No sabía Ni siquiera Que íbamos a ir A Lyon Y Iré calculando Tiempo Y si veo Que no llegamos Pues Pararemos En la En la En la gasolina Más cercana Por así decirlo Y ahí dejaremos El episodio Y si veo Que llegamos Pues Intentaré llegar A que se alargue Un poquito ¿No? Espero que Aquellos que les guste Esto Porque se alargue No No se enfaden Mucho Pero bueno Estamos yendo Ahora mismo Por la costa Esto será El Mediterráneo Hay un Señor allí Bueno Un señor Señor barco Mejor dicho Está Está como El cielo Está el cielo feo Está como Feito Vale Pues allá vamos Me encanta ir Al Por la costa Es decir Al lado del mar Pues en la realidad Esto podría Solo ir Ahí el olor De la mar Que huele Super bien Lo que no entiendo Es por qué han puesto Tanto carguero Ahí Tan cerca De la orilla No suelen estar Tan cerca De la orilla Mira es que Sabía que iba a llover Es que lo sabía Nada Ala Otro mal viaje Ahí con lluvia Perfecto Bueno Las vacaciones Espero que os esté Yendo bien Que Que lo hayáis pasado Que lo estoy pasando Bien con la familia También espero Que Papá Noel A aquellos que haya Podido venir Papá Noel Espero que os haya Traído muchos Regalitos Y que os estéis Disfrutando Aunque yo creo Que aquí en España Se llama Lo de los Reyes Magos Yo creo que Es como más No sé Diferente Es como Que se prefiere A los Reyes Que a Papá Noel Así que De todas maneras Espero que hayáis sido Buenos Como se suele decir Que hayáis mandado La cartita A los Reyes Magos Diciendo que os habéis Portado bien Y los regalos Que queréis Y todo eso Y nada Yo si queréis Puedo ser de Reyes Magos Y os puedo llevar Una Femwich De estas que llevo aquí Si la queréis Así se autostope Y os lo dejo ahí Nah Es broma Vamos a ver Que nos deparará La carretera Y a ver Que pasa Y bueno Aunque parezca mentira Se ha acabado ya El 2013 La verdad es que Ha sido un año Que No sé Ha sido Para mi Un año Ha sido No No me ha gustado Mucho el 2013 No ha tenido Su cosas buenas Su momentos divertidos Pero no sé No ha sido Un Un buen año Para mi Aunque ha sido El año en que Empecé a grabar Aquí Para Bueno Para Youtube No O sea Porque me apetece Porque me gusta grabar Y lo hago en Youtube ¿No? Ha sido Es el primer año Que lo he hecho Y no sé También ha habido Cosas Noticias buenas Ahí en el clan ¿No? En el clan de Tercios Y No sé Así cositas Y bueno ¿Qué quiere Cuáles son vuestros Propósitos Para el año nuevo? Es una gran pregunta Los míos serían Por supuesto Tener salud Espero que toda mi familia Pueda tener salud Yo también Que mis amigos Puedan tener salud Porque es que La salud es lo primero Y si piensas Que la salud No es lo primero Está muy equivocado Que lo sepas Y claro Evidentemente Si puede ser Dinero por dinero ¿No? Estar Con los Con la familia Con los compañeros Con la gente Con aquella gente Con la que realmente Estás a gusto ¿No? ¿Y qué más propósitos Para el 2014? Pues La verdad Voy a intentar sacarme El segundo bachiller Aunque Estas navidades Como que Han sido un poco Relax Intentaré Ponerme las botas A ver si me lo puedo quitar Porque es que Juro que odio Este maldito curso Es que Es que bachiller En serio Es que lo peor Es como El demonio En asignaturas Es horrible Ya sé que Hay que pasarlo ¿No? Que es una obligación Y que a nadie le gusta Pero es que me saca De quicio Es que encima En las navidades Que en teoría Son las vacaciones Para relajarte Encima te mandan 80.000 millones De deberes Con lo cual No puedes parar Dentro del día Y claro La excusa De los profesores Es No es que así No pierdes el hábito Y en verdad Mejor es por eso O sea Es decir Lo hacen por tu bien Para que no pierdas El hábito Mientras estás de vacaciones Pero es que Si lo piensas Es que No tienes tiempo Casi para descansar Porque en teoría Tendrías que estar Por la mañana Estudiando Y haciendo deberes Por la tarde Estudiando Y haciendo deberes Tienes la hora de comer La de desayunar La de almorzar Se almuerzan Merendar Cenar Y después Vete pronto a la cama Porque al día siguiente Te tienes que levantar pronto Porque tienes que volver a estar Otra vez La rutina Después Llega el día 7 Y empiezas el instituto Otra vez Y tú dices ¿Dónde han estado mis vacaciones? Es que No tiene sentido Y lo hacen para prepararte Porque después Te tienes que presentar A cierta prueba Muy famosa Que se llama selectividad Y que si no sacas buena nota Y haces media Con la nota De tu De tu nota de bachiller Pues no entras a ninguna universidad Y si no entras a ninguna universidad Pues no tienes estudios Si no tienes estudios No te contratan en ningún sitio Si no tienes que contratar en ningún sitio No ganar dinero Si no ganar dinero No puedes comprar comida Y si no puedes comprar comida Pues te mueres de hambre Conclusión A morirse todos Bueno A ver Después de esta Forma de ver el mundo Tan peculiar mía Vamos a entrar aquí En el Aquí Vale Eso No lo hemos visto ¿Vale? Ha sido un fallo mío Porque estaba mirando pendiente Del Estaba pendiente Del Del maldito retrovisor Pero bueno Yo sé que vosotros No lo vais a ver Y que nadie Se va a dar cuenta De este pequeño detalle ¿Verdad que no? Y al que se den cuenta Que me lo diga Que Que lo arreglaremos A ver A ver Que enchufa esto Y no tenemos todavía Cargado el depósito Joli macho Mido 87 euros Menos mal que lo paga la empresa Perfecto Pues vámonos A ser posible Sin romper nada más Vale A ver Por aquí en teoría No viene nadie Por aquí en teoría Tengo preferencia yo Disculparme Y aquí en teoría Nos saldremos hasta mañana Hombre Si salimos Vamos Acelera Desgraciado Allá a la derecha Se ve la playa ¿Habéis visto? Ahí O sea que es una playa Un poco olvidada Mira Que obsesión hay De poner Los cargueros Tan cerca De la costa Esto es muy falso Claro Teniendo en cuenta La longitud Que tiene El Eurotrug ¿No? A lo mejor de carretera Que se ve el fondo Es decir A la longitud A la que se carga El terreno En el fondo Pues a lo mejor Esa es la adecuada ¿No? Venga Que me muero Ánimo Bueno pues allá Vamos con nuestro camión Pi, pri, pri Ya ves Ahí estamos Ole Ole Que me voy Para el lado Todo lo que tiene Conducir con teclas ¿Sabes? Pero bueno Ya lo habéis visto Vámonos Nos quedan 11 horas De viaje Y llevamos A ver Unos 18 Sí, 7 minutos Y medio Por ahí Así que Aún nos queda Un poquito De trayecto Más Ahí sí Aquellos que Decidan Verme Tendrís que aguantarme Un ratito más Ja, ja, ja Y nada Allá vamos Allá vamos La verdad es que Como que le falta Aceleración a este camión O sea Todavía no hemos llegado A los 100 km por hora Y es en recto O sea Es decir No está inclinado No es que No gane velocidad Porque está inclinado Sino es que no llega más El camión Ay, beco, beco Lo que te voy a criticar De aquí hasta que Lleguemos Madre mía También habréis visto Aquellos que Que me sigáis Que Estoy subiendo Últimamente Un montón de De With Fire And Sword ¿Vale? Y si no Se dice Dilo tú Tú me lo dices Di With Fire And no sé qué Yo lo grabo Y cada vez que vaya a pronunciarlo Me sustituyo Mi voz Y pongo la tuya Así lo diré Perfecto ¿Entendido? Vale En fin Que estoy jugando Al With Fire And Sword Con Con Se dice Sobre todo Con Johan Con Dume También sobre todo Y por eso Es que Estamos Estoy subiendo Tantos vídeos ¿No? De todas maneras Estamos Seguimos Rodando lo de La serie Del Roda to Top 100 Ya nos queda menos Ahora mismo Aunque vosotros No habéis llegado Estabais en la posición Doscientas y pico También os daréis cuenta De que A lo mejor Gano De un vídeo para otro Gano Ciento Ciento y pico Posiciones No sé qué ¿Por qué es esto? Pues porque No estoy grabando Todas Las partidas Que hago ¿No? Porque es que Si no No terminaríamos Nunca con esta serie Y de hecho No sé si vamos a poder llegar ¿Por qué? Porque para llegar Al Top 100 Se necesita Unas horas de viciada Que no son Ni normales Por lo tanto ¿Qué puede pasar? Pues que a lo mejor Llegan los 200 Y me queden los 200 Pero bueno Tenedme en cuenta Que empezamos En la posición Cinco mil y pico Aunque hay un vídeo El primer vídeo De todos No Lo tuve que borrar Por ciertos motivos Que no voy a Ya lo dije No voy a decir Cuáles son Lo tuve que borrar En ese vídeo Creo que subí 1500 posiciones O algo así ¿No? Porque empecé desde cero Así que Lo tuve que borrar Pero bueno Lo que os estaba diciendo Seguramente Bueno seguramente No No he grabado Todas las partidas He grabado Algunas partidas Interesantes Pues a lo mejor Cuando estaba a punto De llegar a Yo que sé A una cifra redonda De De esto De ranking ¿No? Por ejemplo Yo que sé Voy a pasar de Posición 500 A las 400 ¿No? Pues ahí Pues sí que Sí que grabé Y me acabo de adelantar Este así Sin motivo Alguno Pero me da que va Un poquito más rapidito De la cuenta ¿No? A vosotros también Os da la impresión esa En fin Pues eso Solamente os quería comentar Que si veis que faltan Capítulos No es que falten Es que no los he grabado Sin embargo Os digo Porque lo hemos visto Que hay material Material En lo que tenemos grabado De hecho Hay algunos Yo creo que aquellos Que jueguen Y que estén aprendiendo A jugar Yo creo que se van a quedar Flipando con Con algunas jugadas Que hemos hecho En serio Yo creo que os van a gustar Hay algunos Capítulos Que son así En plan Medio de risa Medio Trolls ¿No? Que también Creo que Os puede interesar Pero bueno Eso como adelanto Para el 2014 También habréis visto Que he subido Un capítulo De Construyendo una fortaleza ¿No? Que construimos una fortaleza De Con los ingenieros En el Napoleonic Wars Y nos quedó Bastante chula Os recomiendo Que os voyáis el vídeo Lo podéis ver Es uno de los vídeos Anteriores Que subí hace Poquísimo Y la verdad Está muy chulo Y yo La lío La lío La lío La lío Por estar pendiente De lo que estoy hablando Disculparme Jolín Que mal estoy conduciendo Hoy en serio Disculparme Por favor Disculparme Eso Hemos subido He subido La primer 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 vídeo De De la serie Esta De Bueno la serie No Un capítulo A secas ¿No? De La fortaleza Que construimos Entre algunos Miembros Del Del clan Con los ingenieros Es decir En ningún momento Utilizamos el editor En ningún momento Utilizamos trucos Simplemente Con el panel De administrador Nos pusimos Puntos Seleccionamos Un terreno Aleatorio Quiero recalcar esto Porque es que Nos quisiésemos Nosotros el terreno Y dijésemos Vale mira Ya lo tienen todo planeado Nada de nada Simplemente Salió aleatorio El terreno Y de hecho Tengo un Un poco De un segundo Vídeo Grabado Que nadie lo sabe Y espero que Ninguno de los que Estéis viendo esto Me van a callar Cuestiones que estuvimos Haciendo Otra fortaleza Y Aunque Nadie lo sepa Tengo grabado Lo he grabado Grabé un poco Antes de que De que Pasase la fatalidad Que pasó Y es que Pues En el map Cuando llevas X tiempo en un mapa Pues por tiempo Se cambia el mapa Aleatoriamente Es decir A las dos horas O algo así El mapa cambia Entonces que pasó Que a mitad de construcción Nos pilló El El cambio de mapa Este aleatorio De la máquina Automáticamente Y Y la gente Pues se quedó Pues super chafada Porque Llevaban dos horas y pico Trabajando en el castillo Pero Lo que no sabían Es que Lo tenía grabado Así que Aquellos que Estén oyendo esto Que sepan Que como digan algo Como digan algo Voy a vuestras casas Y Ya veréis lo que pasa Nada 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 guarro Yo aviso Es decir Lentamente muerte Y destrucción Yo os lo comento De hecho Tengo un banhammer Aquí guardado Ahora mismo Para el que hable Que no Es broma Simplemente Eso que Ellos no lo saben Y Si como Entese de que Alguien Dice algo Es que lo cojo Y empiezo Pa 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 Así para todos los lados También me Me apetecería mucho Grabar Lo que Dije que iba a grabar Que era El El minecraft Con cazador Pero es que Justamente a las horas Que me lo recuerda Porque yo nunca me acuerdo Soy así Nunca me acuerdo No Como que Tengo una Considerable Falta de ganas Así que Se me va la cabeza Me lo voy dejando pasar Me lo voy dejando pasar Al final se van a terminar La Las Las vacaciones de navidad Pero bueno Yo No se si realmente Queréis ver el minecraft Obviamente Yo no voy a rodar Osea No voy a grabar una serie Yo solo en minecraft Primero Porque Porque No se jugar Nada a minecraft Es decir Se hacer Un pico Una espada Y una hacha No se mas Bueno si La La caja de crafteo La mesa de crafteo Esa O como se llame Eso y ya esta Osea No se hacer nada mas Y despues me veo Vídeos a lo mejor De Willy O O O O yo que se de Samuel No De Vegetta O de Y lo hacen todo Ahí super bien Que sin magia Y mierda Así yo WTF Así que Hombre Si queréis lo hago Pero Va a ser un desastre Voy a quedar super mal Voy a hundirme yo solo Voy a empezar a llorar Voy a empezar a pegar mi cabeza contra la pared Porque a mejor no sabré como se construye una maldita puerta Por ejemplo No se hacer puertas No se hacer escaleras Así que nada Y mapar de aventuras en solitario No puedo hacer ¿Por qué? Porque yo no soy tan inteligente como para resolver todas las pistas Y a lo mejor paso del Capítulo 1 a lo mejor me salto al capítulo 7 ¿Sabes? Porque si Por ir por el camino que no tenía que haber ido Así que yo considero que no estoy preparado como para Como para jugar al Minecraft yo solo ¿Qué es lo que me gustaría realmente? Me gustaría Poder haber tenido el El Minecraft original Premium Bueno Premium queda mejor que original Lo original queda en plan pirata Y no es que no sea pirata Es que es Es No No premium Dejémoslo así Y me habría gustado la verdad Poder grabar Juegos del hambre ¿No? Me ha gustado siempre eso Es súper entretenido Puedes jugarlo tú solo No tienes que craftearte nada A no ser que tengan los materiales necesarios En todo caso El que tenga materiales necesarios Va a ser una espadita Un hacha O un pico Si estás muy loco Así que Me habría gustado Si no con los compañeros Pero es que No El Minecraft no es asequible Así que De momento No va a poder haber Juegos del hambre Ya sabéis que los juegos que han sacado Sacaron a finales del año pasado Assassin's Creed 4 Need for Speed Rivals Battlefield 4 Call of Duty Ghost No funciona nada de eso En el ordenador No me llegan los recursos Así que Sería tontería El único que me Acepta más o menos Es uno que ya tiene tiempo Que es Alpha Cry 3 Que no sé si realmente Me gustaría que jugase Pero bueno No sé La verdad No sé que más cosas Lo que sí que me Apetecería También subir Es la serie Que dije que iba a subir Con Juanqui De Seven Days to Die Lo que pasa es que Ni él tiene tiempo Ni yo tengo Tiempo Barra ganas Así que Como que lo voy aplazando Pero vamos Y realmente Hay que hacerlo Pues se hace No me pongo las pilas Duracell Patrocinada Espacio patrocinada Por Duracell No no Pongo las pilas Y Y ya está O sea Pero él no tiene tiempo Tampoco Y muchas veces No tiene ganas Así que Nada A jugar a WeFire A matar al señor Riffery Riffery Un saludo desde aquí Aunque sé que no me entiendes Porque no hablas mi idioma Y de inglés No te voy a hablar Porque mi inglés Es pésimo Y nadie quiere oírme Y si estás diciendo así Queremos oírte Créeme No quieres oírme Así que Vamos Me limito a decirte Un saludo en español Desde Desde aquí Desde mi camión He apartado un poco La máquina del tiempo Y he dejado los moquetes Ahí en la tienda de campaña Me he metido La máquina del tiempo Y estoy aquí En mi camión En mi carretera Siendo kilómetros Como a mí me gusta Y seguimos avanzando Hasta Lyon Así que Allá vamos Por cierto Ya sabéis que en Navidad Hay un montón De rebajas Sobre todo en Steam Las cuales pueden resultar Bastante interesantes Os recomiendo Aquellos que tengáis Cuenta Que O Miréis Las rebajas Que están poniendo En estos últimos días De Navidad Que yo creo Que van a ser Muy buenas Debido a que ya Son las últimas rebajas Que habrán Y suelen ser como Yo creo A lo mejor pueden ser Incluso las mejores En plan de Ya se acaba Aprovecha la última oportunidad Que tiene No sé qué Miraronla Por ejemplo Hicieron Una rebaja Muy 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 buena Que fue poner El Left 4 Dead 2 Gratuito Tal cual O sea Te daban una copia Del Left 4 Dead 2 Tú simplemente Le tenías que dar a jugar Y se te guardaba Y yo aproveché Me lo dijeron Mis compañeros del clan Y aproveché Y lo tengo ahí guardado El Left 4 Dead 2 Lo quiero probar La verdad Porque supongo Que está Tienen pinta De estar interesante Pero Ya os digo La pereza Me pudo Pero bueno Eso Solamente os quería comentar Eso He conseguido El Left 4 Dead 2 Gratis Totalmente original También he conseguido Gracias a ofertas De este tipo El Stronghold Kingdom Un juego que ya Es bastante viejo Pero bueno Es un juego más Y si es un juego Significa que puede estar divertido Así que Me gustaría también Probarlo A ver Que tal Que tal está A ver Vamos a llegar Aquí al peaje Hola Me deja pasar Perfecto Vámonos Allá vamos Aceleración Nula A ver Nos incorporamos Viene Un No Vale Viene por el carril De al lado Pues continuemos Nuestro viaje Hacia Francia ¿Estaremos ya en Francia? Yo creo que sí A ver Sí Estamos en Francia Ya hemos pasado Barcelona Así que Continuemos Yo creo que Vamos a dejarlo En la próxima Estación De servicio Que veamos Incluso debería De haber parado En la anterior Es decir Aquí en este peaje Pero Bueno en este peaje Creo que no se podía parar No me he fijado Pero bueno En el próximo Recordadme Bueno no me recordéis Porque no podéis Que Voy a parar En la próxima En la próxima Estación ya Y vamos a terminar Por hoy Que no sea muy larguito Que son fiestas Y hay que disfrutar En vez de ver al pringado Este aquí Conduciendo un camión Rompiendo señales Y petando ruedas Por cierto He subido también Un Un vídeo ¿No? En el que Un tutorial Es el vídeo que he subido Poco antes que este Explicando Cómo se instala Full Invasion 2 Full Invasion 2 Es un mod Para montar Blade Warband Que Mucha gente No puede instalar Y no entiendo Por qué Porque es un mod Normal Es decir No tiene nada nuevo Simplemente Es mucho más completo Tiene un montón Más de cosas Y no tendría que dar Ningún problema Pero sin embargo Pues la gente Pues como que se tranca Así que He dejado un tutorial Espero que Lo podáis mirar Si os interesa Y estamos llegando ya A nuestro objetivo De hoy Que va a ser Esta gasolinera En la cual Vamos a repostar Y a continuación Parar Así que Vamos a ir frenando Para incorporarnos Al carril de Desaceleración O como se diga Del carril de frenado No, frenado No, no sé No sé cómo se dice Por cierto Se dice Un saludo Ja, ja, ja Hay un camión aquí Que ha repostado ya Nosotros vamos a repostar Detrás de él Muy bien Pues vamos a ir terminando Nuestro Capítulo Vamos a repostar Vamos a buscar Ahora un sitio Parcaremos aquí A la izquierda O a la derecha Donde preferís Estoy indeciso Vamos a aparcar A la izquierda Va Bien Pues vamos a dejarlo aquí A ver A ver A ver Estamos acercando demasiado Quizá A la orilla No Así está bien Un poquito más cerca Ahí Perfecto Y Ahora observamos El espejo este A ver Vale Pues aquí está Aquí nos quedamos Freno de estacionamiento Paramos motor Luces de emergencia Fuera Quitamos esto Y nada Aquí nos quedamos Por hoy Con nuestro Iveco Aquí Aquí está nuestro Bueno Nuestro Iveco Que obsesión con nuestro Iveco Cambiando la empresa Por así decirlo Así que nada Espero que os haya gustado Dadle al like Porque me ayudáis mucho Dándole al like Me dais apoyo Suscribiros Para estar pendientes Siempre de cuando suba Nueve vídeo De cualquier cosa Sea Eurotrux Sea Montable Warband Sea With Final Network Sea Minecraft Sea Seven Dice Sea Peliculos Palotes Y nada Nos vemos a la próxima Adiós ¿Sabes? ¿Sabes?